Con su seguridad y acompañada por el embajador norteamericano en Ecuador, Adam Nam, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental llegó al Palacio de Najas para reunirse con el canciller Patiño y otros funcionarios como el ministro de Seguridad y del Interior. Hemos tratado algunos temas que son un poco conflictivos, pero también hemos tratado y hemos pretendido trabajar cada vez más en una agenda positiva entre el Ecuador y los Estados Unidos. Cada vez fortalecer de una mejor manera la relación. La reunión terminó pasadas las tres de la tarde, tiempo tras el cual la secretaria de Estado dejó la cancillería escoltada por el vicecanciller Leonardo Arizaga. Unas reuniones muy fructíferas y tenemos con anticipación más reuniones, continuamos trabajando en una agenda de intereses mutuos y fue muy, muy útil. Entre los temas tratados, según Patiño, hay contenidos de cooperación bilateral en varios temas como educación y comercio, pero además... Tenemos algunos casos, el caso de los Isaías, el caso del señor Mawad, el caso del general Baca, el caso de Pedro Delgado. Lo hemos conversado con ella y le hemos pedido el apoyo de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El canciller dijo que también trataron el tema del bombardeo en Angostura. Sin embargo, aseguró no poder dar detalles a la prensa sin antes conversar con el primer mandatario. Según el canciller Patiño, los desacuerdos entre las dos naciones fueron tratados sobre la mesa. Sin embargo, todavía no estaría confirmada la posible visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, al Ecuador. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas. Gracias por ver el video.